De ahí vamos a Connecticut, donde los residentes de Torrington dicen las ratas se están apoderando de sus calles y de sus casas, a tal punto que sus hogares están sufriendo serios daños. Ahora, le piden acción a funcionarios de la ciudad. Aquí les tengo los detalles. La evidencia, según esta residente y madre, son los túneles que los roedores han escarbado alrededor de su casa de Torrington, Connecticut. Dice que ella y su esposo han puesto trampas para ratas dentro de su garaje y que han atrapado... Unas 26 en aproximadamente tres semanas, dice Samantha Williams. Explica las ratas que ha visto son enormes, como las de Nueva York. Agrega que ella y sus vecinos comenzaron a notar la invasión de los roedores justo después de la demolición de una vieja fábrica en la ciudad, cerca de donde viven. De acuerdo con Samantha, la ciudad aún no ha divulgado ningún plan de acción contra las ratas y dice solo han enviado recomendaciones de limpieza, aunque ese vecino, dice, tiene una solución. Pero mi mensaje es, ¡get cats! Tengo tres de ellos, y eso lo hace. ¡Dale! ¡Gracias!